Gracias por ver el video pero bueno pero en esta fecha está bueno ese rocín esperemos que no sea yo ya hacía porque cuando se va esa yo ya sea todo lluvia esperamos que sea es positivo por acá el vídeo con las modulaciones radio al cipiélago canario y el radio club ahí la uricinba estamos haciendo por acá la activación esta para que la gente se anime ahí algunos saldrán algunos saldrán aquí animados ahí por la radio vamos a darle el cambio ahí al amigo guillermo por cáceres salorino salorino ahí al ciento están entrando ya bonitas ya vamos recogiendo ya hoy ya el escándalo por acá también en la web nuestra en la web nuestra también saldrá todo lo que se hizo por acá pues lleve ahí eh cáceres ahí por los salorinos adelante guillermo las i los oh 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 Por tanto, claro, para buscar el punto de vista. Ahora tenemos un carro que nos hemos encontrado en alguna ocasión, que está en Las Palmas, en una plaza. Ahí como tenemos una temperatura, puede salir a la calle de las ventas de la ciudad. En el camino, en el camino, en el camino, lo deseamos que lo reconozco en la calle a la luz de la ciudad. ¿Qué es lo que se ve? Una base. De momento, por acá está un poco nebulando. Un poco calma, salen un poquito de sol. Mantenemos unos 25, 27 grados de temperatura. Corre una brisa fresca y como así, como ya habían comentado, estamos en la plaza de Nuestro Señor del Carmen, en un pueblito que se llama Santidad. Frente con frente de la iglesia. Estamos aquí en una exposición de visora y radio. Adiós. La movida para venir. Y para nosotros también, para conocer las razones de la José. Y para llegar a conocer las razones de la José. La gente que está en un momento, ¿no? Ya es que me han comentado varios compañeros de los que nos trae de la ciudad, sobre todo de Cenerife y Cádiz. Ya vi que vamos a meter el club, ahora nos vemos. No tenemos una marca fuerte, no, por lo menos yo no la conozco. La conozco que se escanean en el estilo de la revolución, ¿no? Si quieren comprar, una de las cadenas, ¿no? Si quieres comprar, una de las cadenas, 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 una de las cadenas. Si tú no tienes perritas, la tuve a un cable. Tuve de cable. Le da corriente y genera un campo de maneto, no molesta, no genera un campo de maneto como circula. Tuve a esto, le pone unas perritas. Ah, ok, ok, José. Un hierro. Y pone algo así y se pega. Eso, eso. Eso, eso. Eso, pues. Eso, pues. Eso, pues. Si no hay que ponerla encima. El barrio, Franco de la Cabo. El barrio. Ahí a pararlo, aquí todo lo que es. Para ver. Para ver. Bueno, para ver las disposiciones de esta por ejemplo, este, ya es, no es que lo ha llegado a Lovar, Kanao, cuatro. No ayuda a Lovar, Kanao. Punto. Gracias.